vamos a hablar de los accesorios pvc en el polinil cloruro los cuales vienen en dos diferentes presiones normalmente la mayoría de accesorios vienen en pn16 que equivale a 230 p6 algunos accesorios que los vamos a ver luego vienen en pn10 que equivale a 145 p6 estos accesorios nos ayudan a unir tuberías en milímetros entonces vamos a tener diferentes accesorios ya sea codos 45 codos de 90 vamos a tener test tapones uniones reductores universales híbridas normalmente este tipo de accesorios vienen en como indique tubería en milímetros desde normalmente 20 25 32 40 50 63 75 90 y 110 milímetros existen algunos tipos de accesorios que también nos vamos a encontrar en 160 milímetros 200 250 y hasta en 315 estos accesorios tenemos uno de especiales en tema de universales también tenemos especiales en el tema de adaptadores machos y adaptadores hembras debido a que estos accesorios van a cambiar en el tema de las roscas a continuación les vamos a explicar un poquito más de este tema es importante mencionar que vamos a poder jugar con la tubería vamos a poder movernos ya sea colocar codos colocar test vamos a poder pasar las roscas vamos a poder bajar el diámetro de la tubería con los diferentes tipos de accesorios vamos a poder colocar accesorios brindados directamente en la tubería en milímetros como mencionamos antes en tema de universales vamos a tener accesorios especiales las universales normalmente vienen desde 32 milímetros y llegan hasta 110 milímetros pero en diámetro de 50 y de 63 vamos a encontrar universales pegables de lado y roscables del otro lado en macho y en hembra en 50 milímetros van a venir de 50 milímetros y 1 y medio pulgadas y en 63 milímetros bien de 63 milímetros y 2 pulgadas en ambos casos el lado pegable y el lado roscable en el caso de los adaptadores de hembras y adaptadores manchos que son accesorios que nos permiten pasar de una tubería en milímetros pegable a una rosca en pulgadas vamos a tener una diferenciación en diámetros mayores a 90 milímetros en diámetros menores a 90 milímetros tenemos desde los 20 milímetros simplemente tenemos tubería a un lado y rosca al otro en ambos casos macho o hembra pero en 90 milímetros y 110 milímetros vamos a diferenciar la rosca vamos a encontrarnos que tenemos rosca fina o bncp y rosca gruesa o npt ya sea en adaptadores machos o en adaptadores de hembras la diferenciación se da a más de 90 milímetros porque como son accesorios más grandes podemos tener podemos visualmente que vemos que tenemos roscas diferentes en accesorios más pequeños no se nota esa diferencia entonces 90 milímetros 110 milímetros 3 pulgadas 4 pulgadas rosca fina y rosca gruesa en los accesorios pvc pn 10 que como les habíamos mencionado soportan hasta 145 p6 la primera diferencia es la presión segunda diferencia visualmente podemos ver que en muchos de los casos el tono de los accesorios pn 10 es más claro que el tono de los accesorios pn 16 estos accesorios normalmente se usan en conducciones en donde no vamos a tener mucha presión además que existen variaciones de accesorios pvc como por ejemplo este adaptador hembra de 20 por media usado mucho en banano y también tenemos test reductoras que tienen un diámetro mayor y nos reducimos a un diámetro menor vamos a encontrar codos tés normalmente de 45 y 90 grados los codos y las tés como dije normales y reductoras este tipo de accesorios no los tenemos en todas las presiones y tampoco vamos a encontrar todos los accesorios que encontrábamos en pn 16 todo para tu riego riego ecuador y y y y y y y y